De la mañana con 31 minutos, un carabinero, esto es el colmo, un carabinero acudió a un procedimiento, se bajó de la patrulla, dejó la puerta abierta y se robaron la patrulla. ¿Pero cómo se van a robar la patrulla? Se robaron la patrulla. Esto ocurrió en Peñalolén, es increíble. ¿Querés saber cómo terminó la historia? Se lo preguntamos de inmediato a Jan Muñoz. Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? Buenos días. La verdad es que cuando nosotros subimos esta noticia quedábamos igual de impresionados que ustedes y al igual que en sus casas, la verdad es que cuesta entender de que se roben una patrulla, esto trasciende la comuna de Peñalolén, a eso de las 20 horas, ya las últimas horas, por cierto, de lo que trasciende en este caso, porque es en medio de un patrullaje preventivo que estaban realizando carabineros cuando se genera la visualización, se percandan carabineros de la presencia de una motocicleta en la cual iban dos ocupantes que tenían cargo vigente por robo, es decir, estaba robada y lo estaba haciendo, estaba siendo conducida por estos dos sujetos. Por eso es que Carabineros se acerca a fiscalizar a estos dos sujetos quienes rápidamente se dan a la fuga, se genera una pequeña persecución y trascesos que logran finalmente detenerlos. Descienden tres funcionarios de carabineros que estaban en una patrulla mientras que el cuarto queda a cargo del vehículo. Hay que recordar que el protocolo indica de que siempre debe quedarse un funcionario arriba de la patrulla a menos que se cierre con llave y que por supuesto no se permita de que nadie ingrese a ese vehículo. Acá lo que ocurre es que estos sujetos, estos dos delincuentes, empiezan a golpear a los carabineros. Se genera un forcejeo bastante importante y son los vecinos de la comuna de Peñerolense, o lo que indica Carabineros en su información, quienes salen de sus viviendas y empiezan a apoyar a los delincuentes porque empiezan a golpear a los funcionarios y al verse superados en número, es que este cuarto policía que se queda al interior de esta patrulla desciende a prestarle apoyo. Deja la puerta abierta con el vehículo encendido de este vehículo y es en medio de esto que cuando se acerca a ayudar a sus colegas llega un sujeto que se sube al vehículo, a la patrulla y se roba la patrulla por cerca de unos 200 metros. Trasciende cerca de una cuadra o dos cuadras, según lo que indicó Carabineros y tras eso es que lo deja abandonado. De hecho podemos ver la cámara de seguridad donde se ve ese segundo cuando el sujeto desciende de la patrulla e incluso el vehículo sigue en movimiento es decir, ni siquiera le puso algún tipo de freno de mano para evitar que siguiese su conducción. El vehículo sigue y termina finalmente deteniéndose con un jardín que había en ese lugar y que eso también evita que hubiese ocurrido una situación mayor porque era cosa que trascendiera de que alguien hubiese cruzado, hubiese generado incluso un accidente. Por suerte nada de eso ocurre, pero es un hecho gravísimo tanto por el hecho de que los vecinos se suman a golpear a Carabineros como también el hecho de que terminan robándose esta patrulla, que es la verdad inaudito. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones que entregó Carabineros para explicar cómo sucedió esto, porque la verdad es que se rompió un protocolo pero también llama mucho la atención la actitud que tomaron los vecinos y también estos mismos delincuentes. Específicamente en el sector de la población del Chuncho descienden a fiscalizar a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta que tenían cargo vigente por robo. En circunstancias que están primero el control y posterior la detención de estos sujetos parte importante de la población se va encima de los carabineros comenzando a agredirlos. En esta circunstancia uno de los sujetos de esta turba se sube al vehículo policial avanzando una cantidad aproximada de 100 metros desde el lugar del control dejándolo abandonado en el lugar. Tras la rápida y oportuna acción del personal de la Prefectura Oriente en el sentido de llegar rápida y prontamente a auxiliar a estos carabineros con la cooperación necesaria se logra materializar la detención de los dos sujetos que circulaban en la moto que tienen cargo vigente por robo y obviamente evacuar a estos carabineros que resultaron lesionados lamentablemente y que en este momento están siendo atendidos en el hospital de carabineros. Bueno, la verdad es que como ocurre toda esta situación todo es inaudito y sorprendente tanto de que le prestan auxilio a los delincuentes y a los vecinos la verdad es que eso cuesta mucho entenderlo porque estamos hablando de delincuentes que estaban arriba de una motocicleta robada y carabineros por eso que toma la acción de ir contra ellos y detenerlos por cierto por este delito de receptación Ahora, lo que queda claro es que este sujeto al menos lo que da cuenta la situación simplemente la trata de hacer como una morada probablemente porque lo que también lo indica a los vecinos porque circula cerca de 100 metros y posteriormente deja el vehículo abandonado entonces eso es lo que es aún más raro considerándose como trasciende toda esta situación así que estamos atentos porque aún ese sujeto que se sube a esta patrulla aún no está detenido los quiero invitar a ver ahora un registro y tome atención porque es un verdadero milagro lo que trasciende la comuna de Valparaíso en un servicio centro y ponga, la verdad es que es increíble el registro porque se desciende de esta camioneta un conductor que iba a cargar combustible y baja lentamente hasta que se percate que a gran velocidad se acerca un vehículo que termina chocando el automóvil y por poco termina atropellándolo el mismo a una gran velocidad de hecho esta situación hubiese terminado en una tragedia tanto si hubiese atropellado a esta persona como también si hubiese chocado contra la isla de combustible donde se encuentran finalmente estos puntos de carga y que la verdad se salvó por centímetros, por milímetros e incluso por un par de segundos que logra darse cuenta de la presencia de este vehículo que llega a gran velocidad ¿Qué es lo que ocurre en este servicio centro de la comuna de Valparaíso? es que es el conductor de esta camioneta que se percata de que venía una mujer atrás conduciendo un vehículo que estaba en estado de ebriedad y termina perdiendo el control del automóvil porque justo en ese sector de la comuna de Valparaíso hay una curva y aparentemente es eso que hace que ella pierda el control con este exceso de velocidad que claramente estaban dando por ese lugar, pierde el control y termina chocando con esta camioneta que trasladaba distintas cajas lo terrible en este caso chicos también que pueden ver de que el pick-up de esta camioneta termina completamente destruido la verdad es que es un milagro tanto para la persona que iba conduciendo este automóvil como también para los trabajadores y el resto de clientes que se mantenía en ese servicio centro de la comuna de Valparaíso Nunca nuestra frase de Karina cuando te toca, ni aunque te quites y cuando no te toca, ni aunque te pongas un dicho mexicano esta imagen va a dar la vuelta al mundo no era su momento impactante Gracias Jan por toda la actualización de lo que ha pasado en las últimas horas Soy menor de edad con esas palabras delincuentes ingresaron a una vivienda en la comuna de La Cisterna intimidaron a quienes habitan en esta casa un turbazo en plena madrugada despertó a sus habitantes Jan, tú nos cuentas los detalles de esta historia de esta verdadera pesadilla que vivió esta familia de La Cisterna ¿Cómo estás? Sí chicos, buen día la verdad es que retomamos el contacto de acá a la comuna de La Cisterna en calle Fernando Rojas donde trasciende este turbazo terrible que tuvo que sufrir un matrimonio estamos hablando de dos personas que finalmente ya han vivido cerca de cuatro años y ya han sufrido tres robos pero este la verdad es que trasciende a un punto increíble un hecho muy violento que tuvieron que sufrir cuando ellos estaban durmiendo eran cerca de la una y media de la mañana la esposa escucha un ruido se despierta rápidamente va a moverse hacia el living y es ahí cuando se encuentra con los delincuentes de frente y nada le dejó de margen de poder llamar a carabineros de poder avisar o al menos hacer un grito de auxilio nada seis delincuentes que llegaron a un vehículo finalmente suben esta reja perimetral rompen la puerta principal e ingresan y empiezan a robar y registrar lo que pillasen de hecho desde la Playstation desde el aparato electrónico como computadores teléfonos celulares a ellos le robaron su carnet identidad tarjetas bancarias etc la verdad es que hicieron de todo al interior de esta casa lo más terrible es que los golpearon al menos a Sergio quien finalmente es el propietario de esta vivienda lo golpean con la pistola en reiteradas ocasiones en su cabeza tiene más de diez puntos en distintas zonas donde fue golpeado por estos sujetos nos invito a escuchar lo que conversamos con él quien amablemente nos dejó entrar a su domicilio y contarnos y narrando básicamente estos minutos terribles que tengo que sufrir acá en su domicilio entraron seis, siete sujetos más o menos con violencia rompieron puertas y se llevaron lo que pudieron lo que tuvieron al alcance cosas de valor que se llevaron lo que no pudieron llevarse porque estaba conectado el televisor grande estaba conectado por eso no lo pudieron llevárselo que un vecino hizo funcionar la alarma y ahí pudieron ahí se fueron los tipos que escucharon la alarma la alarma comunitaria me pidieron las llaves de la camioneta y yo no sabía dónde estaba así la encontraron ahí encima de la mesa que yo las he dejado y me pidieron las llaves del portón pero como no las encontraron echaron a andar la camioneta y echaron abajo todo con camioneta y se llevaron todas las cosas me amenazó de muerte que me iba a matar porque a él no le iba a pasarle nada porque era menor y lo más terrible en este caso es lo que tú decías Robert al principio la frase que le dice a uno de los delincuentes cuando lo estaba golpeando y amenazando con quitarle la vida este delincuente le dijo sabes que a mí no me importa nada porque soy menor de edad y las penas que pesan sobre mí son casi nulas eso es lo que le dio a entender a Sergio cuando estaba siendo golpeado en rey trajo casi en su cabeza quedó con un sinfín de laceraciones hoy tenía que ir a trabajar va a perder esta jornada laboral que también es dinero por cierto y le quita lo más importante que es la seguridad en su domicilio nos comentaba su esposa Cecilia de que estaban pensando claramente de dejar esta vivienda ellos arrendan hace cuatro años en este lugar y que producto de la situación que vivieron ahora donde pierden incluso su vehículo claramente tienen el deseo de cambiarse en una zona más segura según ellos ahora también lo increíble es que es un caso muy terrible muy violento y que en este caso se esperaba de que llegase alguna unidad especializada que la fiscalía pidiese ya tanto la policía de investigaciones o carabineros que llegara el laboratorio de criminalística y la verdad es que no se ha hecho nada hemos estado acá durante toda la mañana vino una patrulla conversó con la familia acá y se fueron eso es todo lo que se ha realizado lo cual es increíble considerando así que estos minutos son muy relevantes para poder dar con los delincuentes claro que sí ojalá logren dar pronto con su paradero estos seis siete delincuentes que ingresan a esta vivienda en plena madrugada una verdadera pesadilla ayer lo veíamos en Maipú hoy en la cisterna un robo muy común en estos días por lo menos acá en Santiago gracias Jan gracias Jan